En esta segunda semana de campaña, los cinco candidatos al gobierno de Quintana Roo 2022 iniciaron con una agenda de actividades en los diferentes municipios del estado, encabezando caminatas donde escucharon las propuestas e inquietudes de la población para incluirlas en su plan de gobierno. Mara Lezama, candidata a la gubernatura de Quintana Roo, anunció la llegada del cambio verdadero y la consolidación de la cuarta transformación en solidaridad. La candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia destacó la participación en la consulta sobre revocación de mandato, donde pidió que se le evaluara su trabajo y el pueblo le refrendó el apoyo a su liderazgo al presidente del país. En Quintana Roo, 272.302 ciudadanos se pronunciaron por que se quede hasta el 2024, declaró. Mara Lezama dijo que para atender las necesidades de la gente, es importante arrasar en las urnas el 5 de junio para tener la primera mujer gobernadora de Quintana Roo. Le guste a quien le guste y le cuadre a quien le cuadre. La candidata a la gubernatura por la coalición va por Quintana Roo, Laura Fernández, visitó el corazón comercial de Chetumal, el mercado Ignacio Manuel Altamirano, donde escuchó las inquietudes de los locatarios y dio a conocer sus propuestas para reactivar la economía del sur de la entidad. Voy a trabajar incansablemente para reactivar la economía de nuestro bello municipio de Otompe Blanco, sostuvo la candidata. Además, en su visita en la capital del estado, plantó cericote y maculís en el boulevard Bahía, presentó su plan de reforestación para el estado, por ello sembró los primeros árboles representativos de la región. El abanderado del movimiento auténtico social Nibar Domena se encuentra llevando a cabo reuniones con grupos de sindicatos en Chetumal. Se reunió con delegados galleros, donde se comprometió a apoyarlos si llegara a ganar las próximas elecciones del 5 de junio, y difundió un video sobre su discurso de campaña, donde resaltó al candidato que su mensaje es claro, quiero hacer un gobierno con y para la gente, un gobierno que sea auténticamente quintanarruense, un gobierno con rostro humano, pero principalmente un gobierno solidario. Así lo publicó en su página de Facebook. El candidato José Luis Pech Vargas, por Movimiento Ciudadano, se comprometió con los chetumaleños a crear una infraestructura necesaria para conectar a la capital del estado con las zonas turísticas de la costa Maya y Belice, lo cual servirá para estimular el desarrollo del turismo en la región. Además, en sus redes sociales, el candidato a la gubernatura del estado de Quintana Roo, publicó fotografías de sus actividades realizadas agregando el post, Chetumal, nada nos detiene. Nuestra capital sabe que un gobierno digno y decente está por llegar. Gracias a los que se siguen sumando a esta gran causa, la ola naranja sigue arrasando. Familias cancunenses se citaron en el emblemático estadio Cancún 86, para presenciar el Partido por la Paz, en el que Leslie Hendrix Rubio, candidata del PRI a la gubernatura de Quintana Roo, fomentó el deporte para que las niñas, niños y jóvenes crezcan con valores y perseverancia por sus metas. Igualmente, se comprometió a realizar un programa de educación, ya que opina que ambos rubros tienen que ir de la mano para que los niños tengan una mejor oportunidad de salir adelante. La candidata dijo que es posible lograr juntas y juntos hacer de nuestra tierra un lugar de prosperidad y tranquilidad, nuevamente, porque merecemos el Quintana Roo que soñamos. ¡Gracias!